¡Vamos allá! Tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Porque me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Vamos, Jocelyn, tú sabes cómo hacerlo. Vamos, hija. Cuánto como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, cucú. Aloma. Cucurru, cucú. No llores. Cucurru, cucú. Cucurru, cucú. Cucurru, cucú. Aloma. Ya no la llores. Cucurru, cucú. Cucurru, cucú. Bravo. Muy bien. Vamos, Jocelyn. Venga, César. Vamos. Vamos a encender este knockout. Ya está amaneciendo y el sol saliendo. Y amanezco al lado tuyo, bebé. Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer. Lo que sí sé que bailarás esta vez. ¡Pati! ¿Cómo dice? Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. ¿Cómo dice? Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche. Que, que, que. No recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada. No tengo nada en la mente. Solo que estaba bailando mucho flow en el ambiente. Aquí cantando y animando a la gente. Es mi único recuerdo hasta donde estuve consciente. Américo venía. Ya la rumba se encendía. Daniel Betta estaba hablando y no sabía lo que decir. Ya llegó con Joey Montana. Ya lo sé todavía. Ya no recuerdo su nombre. Mala suerte. Y ya son las seis de nada. Todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara. Pero amaneciste aquí otra vez. Pero qué clase rumba. La que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Tom, 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 tom. Representando a Guayaquil. Tim Cantú, la voz. Este es la, este es la voz.